¿Cómo le estás llevando, guacho, estos dos meses y tanto ya de... Ahora vamos a hablar de 24, vamos a hablar de todo, tenemos un montón de cosas para hablar. ¿Pero bien? ¿Tranquilo? Sí, bien, bien, tranquilo, relajada ahí, estuve entretenido haciendo 24. Ocho temas hermosos que van a estar celebrando el cumpleaños de Mauro. Pero, ¿qué onda la situación de estos últimos años de lo que también te vengo escuchando? ¿Viste? Está como una especie de dicotomía, ¿no? Como, no quiero ser Maduki, quiero ser Mauro. ¿Qué onda? ¿Estás encontrándole el equilibrio a eso? Aunque sea desde la comprensión, decir, loco, soy yo. Es que equilibrio nunca le hace encontrar porque depende mucho también de... Si es en los momentos que estás solo, pero los momentos que estás con la otra persona ya cambian porque depende de cómo te está viendo la otra persona. Entonces, eso es muy difícil porque si yo quiero ser Mauro todo el tiempo pero la otra gente me está viendo como Duki, no puedo ser Mauro. Entonces, es ahí donde hay un desequilibrio a veces. Porque, por ejemplo, que hablábamos que un par de veces, bueno, por ahí voy a la fiesta de la mami, de la señora y por ahí quiero estar tranquilo. Y el 90% de las veces logro estarlo, por eso me encanta estar ahí. Pero por ahí puede pasar que algún día fui y me está molestando y la gente que está conmigo se pone nerviosa y en realidad es un bajón porque a mí no me molesta tanto. Yo me saco la foto tranquila y como que les quiero decir, ¡ay, disfruten! Y ellos no pueden disfrutar y se preocupan por mí. Son esos pequeños momentos nomás después. Igual es lindo tener un entorno que te cuide. Sí, es hermoso, es hermoso. Y hubo momentos en que te persiguieron sellos ofreciéndote lo que carajo sea que te hayan estado ofreciendo. Y había una frase que yo no sé si eso lo dijiste en serio, la verdad que no me importa porque para mí queda la anécdota como algo espectacular que es, yo tengo más hambre que todos ustedes en este edificio juntos. Sí, no, lo dije, le dije, le dije de verdad a la directora de Universal. Estaba mi mamá, todo, mi mamá se puso a lo que me dijo. Lloraba. Lloraba. La vieja, no, cuando salí de la reunión, Sandra lloró, me dijo, oye, mierda, yo sabía vos por cómo hablaste porque a veces me da miedo. Y mucha conciencia de lo que es lo bueno y lo malo de la industria. Era todo muy puro, éramos todos pibitos que no teníamos un peso y juntábamos plata en el tren para poder viajar y íbamos a la plaza a rapear y nos quedábamos ocho horas rapeando con un beatbox y crecimos así. Y de repente me estaban ofreciendo ponerme en una novela, ¿entendés? Me dijo eso. Y yo como, what the fuck, men, no, estás loco. ¿Qué pasa con eso ahora, Diego, con un par de años en el medio, con la mesa servida, la panza llena, con un montón de esas cosas alcanzadas? ¿De dónde se saca ese hambre que gritaste vorazmente en algún momento cuando te ofrecían salir? La verdad es que a veces se extraña, a veces se extraña un poco y uno dice como, uf, qué onda ahora que estoy en la zona de confort, que lo que, porque lo que, cuando más te movilizás es cuando algo te pega fuerte, lo sentís fuerte. Y la necesidad que teníamos en ese momento que era literalmente de buscarnos la vida, porque ya nos habíamos ido a nuestra casa, no teníamos que hacer, estábamos en una. Era distinto. En una y en un par también. Era como, era como dejando todo por eso. Cuando Lizy estaba haciendo Antezana, yo venía retrabado, no podía hacer música y me acuerdo que el gordo, estábamos hablando así, me miré y me dijo, amigo, de verdad lo estamos intentando. Y me corté, me bajaron así 14.000 fichas y empecé a decirme eso, cada vez que siento que me falta esa hambre o eso, digo, o que siento que a algo le falta ese toque de sentimiento que le ponía en ese momento, digo, de verdad lo estoy intentando, estoy dando el 100 postas, porque yo supe lo que era esa sensación, ese mood, ese momento en el cual estás dejando todo por lo que estás haciendo, estás 100% enfocado en eso. Y visualizás eso no con un fin específico, sino con algo que te alimente, que va más allá de lo material, con sentimientos, sensaciones. No hay nada más grande que la satisfacción de hacer un tema y que esté increíble y que a la gente le reguste y que encima de eso después te sea fructífero a nivel económico y te sirva para tu vida y todo eso. Comprar la computadora. Claro, entonces ahora yo no tengo necesidad de comprarme nada, ¿entendés? Entonces lo que me vuelvo a plantear es como, ahí afuera hay gente que le está pasando como el orto. Y cuando siento que algo le está cerrando, digo, ¿lo estoy intentando, de verdad? Le estoy poniendo esas ganas, ¿de verdad quiero esto y de esta manera? Porque por ahí no es el camino. Y ahí trato de buscar otro rumbo. Otro rumbo. Pero es eso. Lo que tenía bueno en el hambre es que no había dudas, era instintivo, iba pum, pum, pum. Y esa puesta de atención en artistas emergentes, en pibes que están con ese hambre previo, digo, de conocerlo. O sea, yo de verdad siempre le digo, yo creo que la música cambia el mundo. De verdad, o sea, yo quiero cambiar el mundo, lo voy a hacer a través de la música. Y, o sea, a veces está bueno darle una oportunidad a gente que tiene talento, de verdad, darle herramientas a alguien que por ahí pueda hacer algo zarpado y por ahí no está viendo del punto de vista que tiene que ver o le falta una vuelta de tuerca. La mami, por ejemplo, es una reina. Hice el tema con ella porque, uno, la respeto muchísimo. Dos, me parece un ejemplo de mujer zarpada. Y tres, me parece que lo que estaba buscando hacer ella era hacer un tema para la noche, para la gente, pero desde el lado, desde una mujer, cantándolo como un hombre, ¿entendés? Como diciendo como... Falta eso también, ¿entendés? Siento como que los hombres no escuchan música de mujer y las mujeres no escuchan tanta música de hombre. Y es como tratar de conectar eso también. Y me hace sentir repiola que la mami puede decir algo, que le puede decir a un chabón que a mí me parezca zarpado, que yo dije como, oh, mirá el chamullo que le tiró al chabón la mami, qué jefa, ¿entendés? Y al mismo tiempo, por ahí pasa con un chabón que hizo un tema que me parece que transmita algo zarpado. Y digo, wow, la gente tiene que escuchar este tema, como el tema No Me Llores de Levi, que yo me subí para que la gente escuche en realidad lo que había hecho él. Más que lo que hice yo. Porque en el tema, a mí me gusta lo que hice yo, pero siento que el tema es un temazo y lo hizo él. Yo me subo como para amplificarlo, ¿entendés? Y generalmente en los feeds a los que me subo es más que nada por eso, porque siento esa energía en el tema y es como, esto se tiene que transmitir. Tengo un tema con Sticky, me da, que se llama Pienso en ti o piensa en mí. O sea, es mi tema preferido, lo toco todos los shows, nadie se lo sabe y yo me lo toco igual, me chupo un huevo. Está increíble. Qué lindo poder usar todo ese recurso también, ¿no? Porque, digo, llega la popularidad, llegan los seguidores, llega... Y aparte creás también como una cadena de energía que empieza a reatrimentar eso, ¿entendés? Porque al fin y al cabo yo solo no puedo hacer que todo el mundo coma. Yo las cosas que más valoro es como la lealtad, el respeto, el amor, la familia, esos conceptos. Y nosotros los llevamos al máximo en todo aspecto. O sea, nosotros nos cuidamos de los de afuera, no nos va a tratar de tocar, somos intocables, nos salvamos, compartimos lo que tenemos. Cuando a uno le va bien, nos ponemos todo bien porque le fue bien y cuando está mal estamos todos con esa persona porque está mal. Y esos valores para mí son los que más se tienen que compartir en el mundo porque fíjate cómo desde un núcleo pequeño se hizo algo masivo, gigante y se creció, entonces es efectivo. Creo que la gente está muy tóxica, es muy tóxica la gente y tiene mucha envidia. Entonces, si te frenara dos minutos y todas las personas fuesen un poquito más conscientes y más sinceras consigo mismas y como más, che, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué jugo tanto al otro si no sé ni qué quiero hacer yo, ni para qué sirvo? Cambiaría todo. Pero cuando veo que le pasa algo a alguien cercano y la impotencia esa es horrible. Más que nada porque tengo como una conducta medio rara de adoptar gente y me cuesta mucho ver a alguien mal y no poder como ayudarlo y esas cosas. Eso es lo que más me afecta. Después el resto está topriti. En la vida pueden pasarte cosas muy malas o muy buenas, entonces hay algunas que al fin y al cabo te tenías que dar cuenta que son una pelotudez y ya está. 24, cumpleaños, festejo, colaboraciones nuevas, Kid Keo dando vuelta por ahí. Unas bases mucho más oscuras, mucho más hip-hoperas, trabajadas casi industriales por momentos. Va por ese lado, es medio de esa actitud punk y rebelde que tengo ahí yo, que me encanta. La gente mucho no entiende y mucho no avala. Parte de crecer también es hacerse cargo de lo que conlleva las responsabilidades que uno tiene. Duki también crece, entonces la empresa, digamos, entre comillas, Duki crece. Tengo que tomar más decisiones, tengo que hacer más cosas. Entonces es también como ir dejando un poco de este lado rebelde. Es como diciéndole un adiós. No le dijimos adiós hasta luego, hasta siempre al autotune, pero la voz aparece de otra manera. Es que no, no hay mucho autotune. Le mandé... Le mandé... La vamos a mandar a guardar un montón de gente. Está la voz, mamá. Salí ahí con la voz original, original. Era también la prueba esa de versatilidad y cambio de sonido también, porque le da otra fuerza. Todo el disco tiene un disto, que es el mismo disto, se llama Decapitator. El disco lo mezcló todo Piedra, que es mi ingeniero. Ya hubo 808, entró la disto, chico. Que es mi ingeniero de sonido. Y a mí me encanta... Nada, siempre me juntaron todos los bichos. Y mi hermano también es un freak de los Korg, y los disto, y los Harmonizer, y todas las pelotudes. Entonces dije, fuck the shit. Voy a meter la fucking disto en cada lugar que pueda. Y entonces en todos los temas, al menos una vez, aparece la disto, que es este Decapitator. Es una realidad que el autotune suele ensuciar bastante las mezclas, por eso no se usa al palo, y casi nadie lo usa, por ejemplo, en vivo, porque es muy difícil de manejarlo, porque ensucia todo lo que toca. Tengo ganas de encerrarme en Maquena, ahí con mil loquitos, y que saltemos todos juntos así, nos patiemos así. Bancala. Sí. Bancala que se llega, Duco. Escuchame una cosa, viajamos en el tiempo. Quiero que me digas qué sentís hoy, y por ahí, ¿qué te dirías? El día que tuvieron que entregar la llave al dueño de la mansión. El que era mi manager, que se encargó de entregar la llave, pero le dejamos todo el bar de a ver para que se haga cargo, porque la verdad destruimos la casa, la dejamos destruida, pusimos la plata que había que poner arriba, y me fui. Pero estuve no más de unos meses que vivía de casa de amigos, iba a la una bacha, iba a la otra bacha, le iba a un amigo. Juguentud, chicos. Villa Gesell. Villa Gesell. Segunda fecha de Pueblo Límite, que para mí es como el verano en el que, no sé qué comparten los compañeros, se terminó de ir todo al carajo. Pueblo Límite, Villa Gesell, tocamos adelante de 15 mil loquitos, y fue el pobo más grande de Mo Diablo, papu. En el momento, como que seguís cantando por inercia, porque estás conectado, pero estás pensando como, guau. Y de repente lo miraba el gordo, le llegaba por acá la baranda, y se paraba y se ponía para adelante. Y me acuerdo que nosotros estábamos tocando sacada así, y mientras tanto pasábamos por el lado haciéndonos los apoyos, y el nuevo me decía, eh, el silla al gordo que se va para adentro, que se va a caer. Y dice, ay, 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 el silla dice que se va para adentro, que se va a caer. Y el otro parado así, no, no, increíble. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo, y primera vez que toqué adelante tanta gente, y ahí, ahí, ahí dijimos, wow, lo hicimos, cabrón. Toma hambre. Lo hicimos, cabrón. Volví de esa gira del verano y me tatué la fucking cara. Ahí está. Ese fue el verano. Te voy a llevar a un tercer lugar. Agosto 2016, creo que fue la fecha 6. Compañero ganó, ganó un quito de talón. Ahí, ni más ni menos. Y se despidió también. Ese día, ese día, justo había conseguido un laburo en un restaurante que se llamaba Juana M, creo que se llama. Juana M, un restaurante recheto. Y me había conseguido el laburo de encargado, nada que hay. Yo me había dejado el cuarto año. Había dejado el cuarto año, me metieron, porque llegué y le empecé a hablar de pintura y le empecé a hablar en inglés a la mina. Y la mina quedó fascinada, nada que ver. Y me contrató, listo. Pum, fue, a carga de ropa. Y tenía que ir, era el primer día. Y de repente llego para competir y cuando llego, estaba Fechelo, un amigo mío, que había venido de la costa, que es uno de mis hermanos de la vida. Y me dice, guacho, hoy gana. Corta, hoy gana. Pum, me fumaba uno y me dio. Empieza a pasar de ronda, a pasar de ronda. Y de repente llega la semi y me tenía que ir a entrar a laburar. ¡No! Y tenía que elegir, y tenía que elegir. Voy a laburar o me quedo. Y me acuerdo que creo que viene Frijo. Y la semana anterior corté. Estaba Klan, que es un competidor conocido, Klan. Klan quería ganar todas las competencias de plaza que existían. Klan, casi lo hace, pero Klan llegó a la Jusei y me tocó la final contra Klan. Y yo le dije a Frijo ese día, le voy a ganar al Klan. Y le gané al Klan en la Jusei, no pudo ganar a la Jusei. Y agarra y viene Frijo en el quinto y me tocaba contra Klan. Y me dice, el Klan del quinto escalón no es el mismo que el de la Jusei. Y le digo, ahora voy y le gano, no voy a una mierda a laburar. Estaba por ir y agarrí, me quedé, fui y competí y gané. Y lo primero que pensé fue como, uh, bacho, voy a poder grabar un tema corte. Ya está, luqué, conseguí un estudio. Porque para nosotros en esa época conseguir un estudio era como imposible. O sea, porque los raperos eran más cerrados, porque eran raperos, raperos. Y no les gustó nunca mezclarse tanto con los freestyles. O sea, está la mejor, pero son como dos disciplinas muy distintas. Vamos a romper eso también, Morito. Muy distinta. Muy distinta. No, es que está todo bien. Pero pasa que son dos disciplinas muy distintas que, o sea, no son comparables. Nada, dije, la hice, la hice. Lo que pasó la otra vez fue la otra vez. Pero este ratón hoy va a ser cementerio de elefantes. Vamos a ir pa' que lo cuente el cholojo muy grande. Tan grande que la mente no puede verlo. Y vos pensando que me va a ganar. Deberías empezar por entender dónde estoy parado. Y después debo... ¡Aplausos! Me acuerdo que en esa época literalmente vivía en lo de MKS, que vivía a la vuelta de casa. Vivía literal ahí, porque en mi casa estaba todo mal, ni a mi casa. Y llegamos, me senté en la mesa y la miraba como... Lo gané, gato, ya está. Ya sabés que arrancó. Pero que aparte yo antes de eso ya le venía diciendo a los pibas, todos los pibas, todos mis ranchos, yo la voy a hacer, voy a hacer música, me voy a pegar, yo estaba esperando eso. Y cuando pasó eso, yo dije, ya está, lo hice. Un par de Mauro consejos para que los guayines que están manijas de salir a la esquina, a la plaza, a freestyler y demás, que se queden un ratito, que la banking, que se fume en uno, que llamen a sus abuelos. Loco, hoy en día es hiper fácil grabarse, te bajás la aplicación en el celular, ponés la Play Store, te podés grabar vos, te podés poner hasta autotune, es muy fácil rapear. Tienen tutoriales de batallas que te ponen, imaginate que estás batallando contra el papo, así que si quieren batallar, pueden batallar en la compu, pueden hacer batalla por webcam, pueden buscar cursos de producción, está todo ahí cabrones, gracias a la globalización, que nos trae tantas cosas malas, nos trae muchas muy buenas, así que aprovechenlas. Y nada, eso, mándenle, mándenle aprovechen la cuarentena, que es un buen momento para aprender nuevas skills y habilidades. Pueden aprender, no sé, cursos de instalar el acondicionado, que después se viene el verano, gasista, necesitamos más gente con esquís en la vida, claro. Guacho, vení, ey, aguante todo, felicitaciones por 24. Muchísimas gracias. Bancá la manija para presentarlo con toda, que ya va a llegar ese momento. Lo estoy por filtrar, no aguanto más. No diga nada, Mauro, Duki, si alguien lo filtra, no fui yo, muchachos. Un aplauso, por favor, compañero, muchas, pero ahí va. Me va y hay dos partes en el club, yeah, todo eso pasó, yo lo vi.